Chavita es buena, pero ella es mala. Una gaza ganta, el que te dispara. Ese culo sube y baja como un impala. Guayando en la villa terminamos la sala. Si necesito un update, Gary te lo instala. Hangue en la semana, hasta el fin de semana. Tú y su cartera es cara. Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dalai. Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas. Dale una vuelta, esto es para naturales. Y las que están hechas no dejan sospechas. Cuando se ponen tan mal, nadie se da cuenta. Si no venden noches, la pobre es que estaba fumando. Estoy el bajo en el retrovisor temblando. Los niños en el parque nos están jugando. Desde los 14 en una esquina, goceando. Ya somos ricos, éramos pobres. Ahora en España nos tritan goles. Pa' los padres del cassette corre. Si escucha, tú, 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 corre. No puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, está tú un doble. Calle, pero cámbiamela, ¿cuál es? Ella está bella, que yo duro como un roble. Voyando por el tras, 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 tras. Mami, qué rica es. Ta, 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 ta. Quiero que es que lo guapa guapa. No te asoci e, si escucha. Pá, pá, pán, pán, pán. Mami, que rica, ta, 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 que lo que, que lo guapa, guapa, no te asustan si escuchas el guapa, 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 que permiso con todas sus nenas, dale una vuelta, esto es para naturales y las que están, ya no dejan sospechas, cuando se portan mal, nadie se da cuenta. Ese cabita me dice que tú eres inquieta, yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta, bueno siguele a un bar, tú eres la que rompe la fiesta, me lo voy a mirar, no tengo mirar, tu amiga te asaway. Si habiste de buena, fuera y de mala, una gata ganta es el que te dispara, ese culo sube como una impala, guayando la villa terminamos la sala. Si necesito un hot day, Gary te lo instala Hangue en la semana, hasta el fin de semana No viví su que tenés cara Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dalai Suelta, salió sin permiso con todas sus nenas Dale una vuelta Esto es para los naturales Y las que están hechas no dejan sospechas Cuando se portan mal, nadie se da cuenta Música Si no venden nuestro engafo, es que estoy fumando Porque estoy en el vaso, en el retrovisor temblando Los niños en el party nos están jugando Desde los catorce, un ex de 900 Ya somos ricos, éramos pobres Ahora en España nos fritan, ole Solo por el que hace, corre Si escuchas, tú, 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 corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, júrate un doble La hierro, cámbiamela, por él. Ella está bella, que ella dura como un rollet. Ya anda por los tra-ta-tra-tra-tra. Mami, qué rico está sano y ahí está. Que lo que es que lo wa-wa-wa-WA. No te asustes, si escuchas el hy-, woma-wum, moma-wum. Ya anda por los tra-ta-tra-tra-tra. Mami, qué rico está ts-da-ta. Que lo que es que lo wa-wa-wa-wa. Bueno, estás así, si escuchas el hy- b-b-b-b. Vengawechselada. Vengawechselada. Vele Tina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!